Hola, ¿qué tal curiosos y curiosas del universo de Star Citizen? Aquí vuestro ciudadano La Parca Gaming y hoy abrimos esta reciente sección de noticias sobre el Inside donde vamos a observar como los desarrolladores nos muestran el progreso llevado a cabo en las nubes volumétricas de gas así como las reacciones que tiene en el personaje por la influencia de las fuerzas externas. Espero que os guste este fantástico vídeo y que podamos llevar a cabo interesantes debates sobre todo el contenido que acontece. Recordar que estos programas del Inside Star Citizen son siempre una muy buena manera de obtener la perspectiva del desarrollador sobre el progreso o desarrollo de una determinada función. Esta semana, dos nuevas características planificadas están en el centro de atención. Estas son las nubes volumétricas de gas y las reacciones a las fuerzas en nuestro personaje. Con respecto a las nubes de gas, como ya vimos en anteriores directos, la creación de estas nubes se llevan a cabo con el programa Houdini cuya aplicación en el verso envolverán algunas estaciones espaciales como la de los resestops y tendrán como objetivo la de reducir la monotonía del vacío espacial que los jugadores tienen a la hora de volar por el espacio. Aunque esto no es exactamente realista en sí mismo, la voluntad de estas nubes de gas tienen como objetivo mantener el juego con una mayor frescura. Estas nubes volumétricas estarán formadas por una entidad madre que se trata de una nube gigantesca de un mayor volumen que el planeta de Crusader. Dentro de esta entidad madre, también veremos varias entidades hijo, el cual se tratan de nubes más pequeñas del orden de una magnitud a la escala de Hiela. La idea es ir agregando contenido con las entidades hijos donde veremos diferentes efectos. Nos comentan que se ha trabajado mucho en los efectos de iluminación dentro de estas nubes que pueden parecer angelicales o más bien demoníacas según la ubicación y la exposición de las mismas nubes con respecto a la luz del sol. Estos cambios en el color también dependerán del calor sobre las partículas de gas, el cual podría darnos un efecto de nube más clara y las zonas de gases más intensas que nos daría un efecto de mayor oscuridad. Para realizar estos cambios de colores dentro de una nube, solo necesitan modificar alguno de los valores para poder lograr el efecto que ellos buscan. También llegará una nueva iteración de polvo espacial con nubes de gas. Este se coloreará de acuerdo con las propiedades de la nube principal y será más sutil y natural que la versión anterior. Lo que podría dar lugar que si estas propiedades de polvo espacial con respecto a la nube de gas podría dar pie a una de las mecánicas esperadas en el universo. Este sería la de extracción y recolección de gases. De ahí a la pregunta de ¿creéis que se implementará a la par la mecánica con la aplicación de estas nubes de gas? Sin duda podría ser una muy buena estrategia para la venta de naves de este tipo de rol. Con respecto a la fuerza de reacción que pueda recibir nuestro personaje, esta área de desarrollo incluye todas las animaciones resultantes del efecto que el entorno tendrá sobre el jugador. Aquí podríamos incluir en primer lugar la reacción a las balas. Esta animación será más o menos intensa según el tipo de arma y la distancia en la que se encuentre dicha arma. Como podemos observar en el vídeo, conforme recibimos diferentes impactos de distintas armas, nuestro personaje reaccionará con diferentes tipos de animación, haciendo posiblemente que el combate FPS pueda resultar mucho más inmersivo cuando tengamos fuego cruzado. También nos muestran la reacción a las explosiones. Siguiendo este mismo principio que en el anterior, el jugador puede ser expulsado a varios metros o simplemente desestabilizarlo. En cuanto a la reacción a las fuerzas externas de un recipiente, el ejemplo que se toma aquí serían el impacto de dos naves, el cual cuando chocan dos naves, los pasajeros sin asiento o que no estén sujetos en algún lugar podrán ser expulsados o caer al suelo. Finalmente, a los NPCs se les ha dado una gran variedad de animaciones relacionadas con el Force Reaction, diferente al que recibimos los propios jugadores. Las animaciones de los jugadores están en la primera iteración y requerirán en el futuro un trabajo mucho más profundo. Sin duda, unas animaciones que tendrían que haber estado implementadas hace tiempo, pero más vale tarde que nunca. ¿Creéis vosotros que estas animaciones agregarán una mayor profundidad en la jugabilidad del juego? En mi opinión, tendrían que haberlos puesto junto con la animación de trepar los obstáculos. Si no recuerdo mal, las animaciones que hemos visto dentro de las naves ya se implementaron en parches pasados, eso sí, en un estado demasiado básico. Así que ya veremos qué tal evoluciona este sistema de animaciones dentro del personaje y cómo de fluido irán cuando salgan en el live. Si os ha gustado esta nueva sección que abrimos con las novedades y noticias recientes, dejarme vuestros comentarios en el vídeo, darle un buen like y suscribiros al canal para estar al día con todo el contenido que vayamos subiendo. Si no tenéis el juego y os queréis unir a este fantástico proyecto, os dejo un código para que podáis empezar con 5.000 créditos gratis. Finalmente, si estáis solos y buscáis gente con quien jugar o participar en numerosos eventos, os dejo en la descripción del vídeo mi canal de Discord. Chicos, un fuerte abrazo y nos vemos por el universo. ¡Gracias!